Bueno, pues hola a todos señores, señoras, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a StarCraft 2, seguimos con esta maravillosa serie Aquí nuestro cámara profesional nos está enseñando a los jugadores Y bueno, tenemos a Clem contra Dark en su tercera partida, en el tercer mapa, tenemos quemadura negra como tercera opción de mapa Le ha tocado elegir a Dark Y bueno, pues un mapa muy chulo, la verdad, yo creo Muchas opciones, muchas posibilidades Una zona interesante en la zona sur para el espacio aéreo Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hacen ambos jugadores Hemos visto, tíos, igualmente, no sé si en el vídeo anterior, hemos visto a un Dark jugar a un nivel, tío, a tres bases, solo a tres bases De una forma, tíos, impresionante la cantidad de tropa que tenía, solamente a tres bases No sé si tendría una macro hatch, puede ser Así que bueno, señores Vamos a ver, vamos a ver Me gustaría saber si alguno de estos jugadores está pensando ahora mismo en alinearse de alguna forma No, hacer algún chisazo, seguramente cuando enfrentan los jugadores las series al mejor de siete, al mejor de cinco Dentro de su baraja de estrategias, dentro de su mazo Tenemos algún tipo de all-in, algún tipo de chis o algún tipo de T Es que ya no son ni chis, yo creo Algún tipo de timing push, o sea, un timing push en concreto Una estrategia para hacer un ataque fuerte, ¿no? Y conseguir la ventaja, algo que no se vea demasiado Vale, 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 vale Y bueno, pues la partida normal Tenemos la tercera base puesta por parte del Zerg Clem lo sabe Y vamos a ver cuál es la situación La situación, señores, es que volvemos a tener a un Clem jugando a tercer comando muy temprano Esta apertura es una apertura brutal, ya sabéis Con Terran me flipa Pero tiene una particularidad Y es que, por ejemplo, hemos visto en la primera partida, en el primer mapa Si te la scautean, fijaros lo que hace el Zerg Te hace un Anidus Y adiós También te digo, hay mapas y mapas En este mapa es mucho más difícil de hacer el scout Desde el punto de vista Zerg Y también te digo Que no siempre va a salir bien la Anidus Porque te la pueden detectar Pueden cancelarla Y ese all-in Te deja muy por detrás Porque se pone el Terran a tres bases Y realmente Tus recursos gastados en la Anidus No son aprovechados Pero tenemos una situación diferente igualmente Fijaros que ahora no hay tanto Helion Tenemos más Marines Y el Steampack lo tenemos antes Por parte del Terran Así que, pues bueno Ya estamos viendo un tercer comando Pero con una variante No tenemos los seis Helion Que en este minuto más o menos habría Sino que tenemos Marines Y el Steampack Un detalle importante yo creo Qué bonito Qué bonito Oye, tíos Para la gente del stream Creo que voy a cenar en directo Lo digo Voy a cenar lentejas Tengo hambre Y voy a comer He hecho esta mañana unas lentejas Vegetales Madre mía Qué buenos estaban, chaval Qué buenos estaban No sé si en Latinoamérica Las lentejas se ven O se hacen Supongo que sí Es una legumbre No sé No tengo ni idea En Italia Cuando vivía en Italia Se comía caballo O sea No es que Y aquí en España Comer caballo Vamos Pues no Emilio Sánchez ¡Saludos! ¡Saludos! Muy bien Tenemos la tercera base Fijaros que osado Clem Osado entre comillas La tercera base Bueno no Realmente quizás sea la mejor opción Para defender La tercera base La tercera base La he puesto De la parte delantera Y no se ha ido al oro Como por ejemplo Se acaba de ir La cuarta Bueno bueno Este huello de botella Beneficia brutalmente Me están diciendo en el chat En el directo Tíos Recetas con las lentejas Y me están entrando Una vez Yo no como carne Ahora ya Desde hace Este último año Me he relajado un poco Y he comido de todo Pero ya desde hace Unos días Estoy full 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 Pero las lentejas con chorizo Es como más se toman Aquí en España Lentejas con chorizo Yo las estoy tomando La jardinera Que es con verduras Me ha faltado el pimiento Que no tenía Pero por demás A ver tíos Pónganme en la caja De comentarios ¿Cuál es Su forma favorita De comer lentejas? Yo creo Que las lentejas Son Una legumbre Muy odiada En general Yo creo que a los niños No les gusta mucho Yo conozco mucha gente A la que no les gustan lentejas Pero bueno No sé Fijaros hasta donde Ha tenido que ir el Zerg Tío Es para defenderse No me jodas Hasta donde ha ido el Zerg A defender Es que ese oro Es muy complicado De defender Tío Es un coñazo Tiene que seguir expandiendo El creep y rezar Bueno aquí tenemos Directamente La eliminación del creep Tiene que ir Ojito No ha perdido nada Realmente ahí Sigue haciendo daño Y otra vez Abusando del multitasking Este mapa Es un mapa interesante Muy interesante Para el multitasking Bio La tercera base La cuarta base Del Terran Está en camino La tercera base Le va a dar un incan brutal Pero ese oro No ha conseguido Ser denegado Y fijaros como Snipea Vanes Fijaros como Snipea Vanes Buah que hambre tengo Me cago en todo Bueno Tenemos ya el asedio De los tanques El objetivo es claro Ese gold Ese oro No puede seguir ahí Siendo rentable Lo sabe Y ojito al passing Uy esa mina Por dios No esa mina Se ha llevado bastante A hacer Podría haber sido Muchísimo peor El split de maniles Es brutal Pero es que hay Muchísimos Es que la cantidad De producción Que tiene el cer Es de locos Tiene que levantar Directamente Levanta Evacúen 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 Eliminados Este rumba Y del tercero Ha sido brutalmente Eficiente Pero mucho cuidado Porque aquí tiene Un problema también Madre mía La cantidad de zerling Que tiene Dar señores Impresionante La macro Del jugador coreano Impresionante Me quedo loco Me quedo loco Señores Bueno pues Hit and Run Maravilloso Por parte de Klen No tienen vida Los marines Tienen que evacuar Evacúen Igual se va Directamente al drop Efectivamente Se va al drop Lo sabe perfectamente Tiene que curar A los marines Los marines están sin vida Ojo que está haciendo daño Por la parte norte también Pero mirad lo que tenemos aquí señores Tiene que plantar minas Como si Vamos Las minas no son suficientes Que bien dar Por favor Están moviendo cada zerling Por separado Como si fuera la IA Que bien dar Dar tiene también Un multitasking Y una forma de jugar brutal Las cosas como son Mismo Supli Pero Klen No tiene trabajadores Tiene mulas No tiene trabajadores Pero tiene mulas Uff No consigue la defensa Compañeros No consigue Sigue perdiendo obreros Sigue perdiendo obreros Sigue perdiendo obreros Esto es una cosa increíble La cantidad de obreros 20 más 27 contra 71 Los marines Luchan incansablemente Los marines Luchan incansablemente Pero no es suficiente Señores Uff Dios mío El fuego amigo Dios de mi vida El fuego amigo Levanta la base O la pierdes Es que lo está haciendo Muy bien dar Con los zerling Tío Prácticamente no está valiendo De nada Cada mina No está sirviendo Uff Se va a morir No se muere de milagro No se muere de milagro Esa tercera base Esto es una cosa de locos Pues mismo suple Pa 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 Las minas son un incordio En este momento También para el jugador Cerca Y la cosa está Bastante igualada A pesar de la diferencia De obreros Porque tres comandos orbitales Sostienen la economía Del Terran A pesar de la desventaja En obreros Le saca el doble De obreros Pero Tampoco está pudiendo Dominar eficientemente En el gold Mucho mining time Perdido Por parte del zer Y la cosa está Bastante equilibrada Aquí puede ganar cualquiera Señores Disfruten Disfruten esta partidaza Porque está Muy emocionante Oh dios Uh Esa mina Esa mina Si que ha hecho Bastante daño Señores Salva la mina Se lleva un zerling Recursos perdidos Está perdiendo El zer Pero es cierto Que ha minado Bastante más Entonces Bueno Ese marine héroe Se ha tirado Con el pecho Descubierto Directamente Hacia el bane Oh dios mío La producción 20 zerling El 3-3 en camino El 3-3 en camino La ventaja En mejoras Va Va a tener Un poquito de ventaja En mejoras Realmente El jugador El jugador Zerg Madre mía La cantidad de zerling Que tiene Es que me parece Increíble Macho Tiene que tener Mucha Oh mamita Esa mina Por favor Dios mío Fuego amigo Madre de dios El fuego amigo El fuego amigo De las minas Casi se lleva A todos los trabajadores Madre mía Los zerling Que se van a morir Con las minas Ahí Tiene que cancelar Igualmente Está perdiendo Demasiado zerling Yo creo Ahora dark Va a perder Al final La base La va a perder Oh dios mío Madre mía Madre No se vane Por favor Ese vane Va a hacer Muchísimo daño 15 obreros Eliminados Tiene que volver Madre de dios Ha sacado Viper Directamente Para eliminar Las medevag Interesante Tiene que empezar A curar Esos marines Tenemos ya Ventajas Mejoras Para el Zerk Ahora sí que sí Tiene el 3-3 Mucho cuidado Tiene que tener Ahora mismo Clem Esta situación Uf Tiene que esperar A tener un poquito El 3 Se vienen los ultras Bueno pues Como veis Tenemos liberadores Por bastantes sitios Haciendo daño Tres obreros Va a tener Ya el más 3 Dentro de poco Porque Al cámara Le da un coágulo Y ya no se ve nada Pero os prometo Que estoy con la cámara Del cámara O sea Valga la redundancia Bueno Le da un coágulo Este tío Vale Vamos a poner a otro Uf Pero este es un Psicópata Vale El número 3 Es el que me gusta ¿Cómo se llama? Por cierto A ver Se llama Skibuts Vale Skibuts Yapa zampa Uf Joder tíos Es que Fijaros Esta La crueldad Errante Esto es La crueldad Errante ¿Veis? ¿Veis este ultra? El ultra Está aquí siendo Torturado Realmente Está haciendo tiempo Realmente El jugador Zerg Para que salgan Los ultras O sea Está clarísimo Está clarinete Lo que pasa Que también Está haciendo tiempo El terran Para tener El más 3 De defensa Ha conseguido El más 3 De ataque Y le falta Tiempo Para tener El más 3 De defensa Creo que Es más importante Tener ultras Con la mejora Que el más 3 De defensa La verdad Entonces Ahora mismo Yo doy como favorito Realmente al Zerg Pero estos impactos De minas Están siendo brutales Recursos perdidos Como veis Va ganando Favorablemente El terran A pesar De que ha recogido Bastante menos Y por eso es igual A todo Fijaros que Mismo supli Minuto 16.33 De partida Y esta partida Es una cosa Increíble Tíos Lo que estamos viendo La verdad Tenemos Ultras Viper Bueno Muy bien Ese Lo he visto Lo he visto Lo he visto Y ese gold Es muy importante Señores Oh dios mío Acaban de perder Absolutamente Todo Y el ejército Donde está Bueno Es el liberador Se va a poner las botas ¿Vale? O no Ya te lo digo Antes se van No se van a poner las botas Llega el ejército Por la parte norte Señores Vamos a ver Si consiguen la defensa Son tres ultradiscos Llegan directamente hoy Dios mío Las infestaciones Uy Esos son demasiados Marines pegando Van por detrás Van por detrás Snipeando ultra Los ultra estanquean Realmente el ultra Ha sido jaque mate En la partida Volver al juego Dark Va ganando a Clem 2-1 Ojo Cuidado que yo Esto no me lo esperaba Así que Nada tío Si os ha gustado el vídeo Un pequeño like Fuerza y honor Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós